Él va a hacer la continuación del tema 4, que él ha venido tratando desde hace ya 4 sesiones, 3 sesiones. Esta es la cuarta sesión, entonces les pedimos silencio y su atención por favor. Doctor. Algunos temas organizativos. ¿Se pueden conectar a la página? ¿Quién lo hace? Levanten la mano. Así bastante. ¿Han visto o está, y pregunto, el programa de estas clases? Que son 16 clases, sí están. Entonces, hoy vemos la cuarta. Y en la cuarta tenemos dos temas, la corrupción del poder y una introducción, pero volveremos sobre el tema antes de pasar ya a los momentos de la política, relación ética y política. Porque es un tema que, claro, la gente habla, ética, pero lo que pasa es que, ya explicaré el tema, no es tan así, es un poquito distinto y lo voy a mostrar. Creo que seguimos y nos vamos internando en esta cuarta transformación. Y a medida que avanzamos, vemos que aparecen temas. Y en temas que habría que irlos planteando, debatiendo, aunque todavía no tenemos lugar donde hacerlo. Miren lo que le estoy diciendo. Pues si todavía no tenemos un instituto donde se produzcan estos debates institucionalmente, porque el FISGON ha sido nombrado a un instituto, pero sigue sin recibir ningún fondo. Entonces, hay problemas ahí, extraños. Y entonces, estamos perdiendo tiempo. Y estamos internamente en el partido en un proceso de elección de autoridades. Pero va a ser allá el 20 de noviembre, que sí que tenemos septiembre, octubre, dos meses y medio de nuevos perdidos. Porque, bueno, hay que hacer, pero se lanzó toda una maquinaria para hacer la elección según los estatutos de Morena. Y surgió la idea de que también podía hacerse una encuesta. Pero eso hay que hacer, porque si se hacen las encuestas como las que se han hecho, esto no anda. No anda bien porque no sabemos los criterios de la encuesta, cuáles son los números, qué porcentaje tuvo cada uno de los candidatos, cuál es la metodología. Bueno, parece que la metodología correcta sería partir de un padrón, pero son tres millones, del 2017, antes de las elecciones, porque ya más o menos había la gente decidida a apoyar el proceso, pero todavía no se había ganado. Del 18 en adelante ya no se sabe mucho quién es quién, porque ahora está muy fácil ser miembro y entonces, pues, es una gran confusión. Pero para hacer una encuesta de un padrón no se puede, primero, preguntar a los tres millones, porque para eso mejor hacer la elección, no más, que la tenemos que hacer. Pero la encuesta no puede preguntar por teléfono a los ciudadanos en general, porque la oposición de Morena podría decir, ¡Qué bueno! Así que todos vamos a opinar. ¿Cuál es el peor de todos los candidatos? Tal, vamos a votar a este para molestar a Morena. O es decir, tiene que ser una votación interna. Pero para que sea interna no se puede hacer por teléfono, porque por teléfono yo no voy a mostrar nadie que tiene la inscripción a Morena, porque si yo hablo, digo, buenas tardes, ¿quién elegiría a usted presidente de Morena? Pero puede ser de cualquier partido, no puede ser. Y entonces la primera pregunta es, ¿es usted de Morena? Y entonces dice, sí, pero tendría que probarlo. Y por teléfono no lo puede probar. Entonces, ¿ven usted la dificultad? Hace una encuesta bien hecha cuando parte de una militancia determinada por un padrón. Si no se hace así, no tiene ningún valor. ¿Se dan cuenta? Es un problema. Porque entonces el elegido, la base, los militantes, van a decir, yo no lo elegí ni lo eligió la militancia, sino los ciudadanos en general que no son miembros de Morena. Y entonces, ¿qué autoridad va a tener esa autoridad de Morena? Es un problema. Y eso se va a tener que debatir. Pero no tenemos lugar donde debatirlo. Bueno, estoy preocupado. Y hay que hacerlo saber, pero ¿a quién? Esto no es parte de la clase. Es parte de un miembro de un comité que debe ayudar a realizar las elecciones. Y entonces yo, como miembro de ese comité, estoy un poco desconcertado. Aún el miembro del comité. ¿Cómo estaramos los otros? Bueno. Y el tema de fondo siempre va a ser, sí, ¿cuál es la función de un partido y no es la clase de hoy? Porque la clase de hoy habla de temas más precisos. Pero los temas que yo estoy planteando es para que los miembros de un partido empiecen a tener una cierta ideología que los una y que les permite ir pensando lo que acontece. Y por eso hay que formar a los miembros del partido, aunque sea empezando la tarea, porque esa tarea dura años y hay que hacerlo uno mismo de a poco, porque no sabemos mucho a veces de los problemas que presenta la política. Y por eso entonces el partido va a tener que tomar muy en serio en el futuro, si es que puede, si es que nombra autoridades competentes elegidas por los militantes y no por una burocracia que también puede empezar a constituirse, porque entonces no veo quién va a formar. En Brasil, y lo he dicho ya, Lula dejó la presidencia, no empezó, sino dejó la presidencia con un 80% de la aprobación del pueblo. Enorme, es uno de los presidentes más populares que ha habido en la historia. Y sin embargo, después le pudieron hacer un golpe y ahora mire el gobierno que hay en Brasil. Y cuando se preguntan qué pasó, una de las respuestas fundamentales es que Lula se ocupó de sacar de la pobreza a gran parte del pueblo brasileño y es un gobierno realmente importante porque Brasil empezó a ser tomado en serio de tal manera que la China, la India, Sudáfrica y Brasil formaban todo un frente de naciones y Lula era un gran... ¿Y qué pasó? Perdieron después. Y uno de los más importantes políticos militantes partidarios de Lula dijo, uno de los problemas que tuvimos es que no formamos a los militantes del partido. Primero. Y segundo, el pueblo tampoco empezó a cambiar su mentalidad. La mentalidad era, una vez que se estaba mejor económicamente y sacó 30% de los pobres, pasaron a ser ya una clase media no tan fuerte, pero dejaron de ser pobres. Pero estos tenían la misma mentalidad que todos los otros y entonces pasaron a un consumismo que intentaron tener después un gobierno que les diera lo que ellos soñaban y ya no les interesó el Partido del Trabajo trabajista en Brasil, que era Lula. Entonces, hay que formar a los miembros del partido, pero hay que también cambiar la mentalidad consumista de nuestro pueblo mexicano. Si no logramos cambiar eso, se va a hacer muy poca cosa y vamos a poder en los años siguientes ver las limitaciones de esta transformación. Por eso entonces es muy importante la formación de los cuadros, pero por ahora no podemos empezar porque está trabado. Y eso supone entonces de que tenemos en las propias filas de Morena un rezago que viene de atrás y que es un poco el modo de hacer política en México, que vemos que a veces se va reproduciendo. Miren ustedes, son altercados en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en otros lados, como hay intentos de proyectos personales y no de trabajo duro en favor del pueblo. Y entonces necesitamos reflexionar. La tesis 1 del librito, y son pocas páginas, ustedes pueden leerlas, además también está en la Internet, claro, hay que empezar a manejar un poco los medios electrónicos. Si uno no compra el librito, pero como cuesta, a veces no hay muchos medios, tenemos que ponernos a modernizarnos un poco. El primer tesis es la corrupción de lo político. ¿En qué consiste, por último, la corrupción? Porque algunos muy rápido pensarán que se corrompe y pareciera que es aquel que se apropia de los bienes del Estado, del pueblo y se lo guarda personalmente. Y vemos entonces que realmente la corrupción en México ha sido global. Y sin embargo, por ahora, hay uno o dos personas que han sufrido la cárcel. Son millones los que han participado en la corrupción. Pero por ahora, como nadie los ha atacado, ahí están, se van guardando sus dineros, que no les viene mal, y los herederán, herederán sus hijos, y borrón y cuenta nueva. Pero no es robar dinero el problema. La corrupción es algo previo y más profundo. Por eso es que hay que pensarlo un poco. He explicado lo que es el poder político. Repasen, pueden escucharla de nuevo cuando hable del poder. El poder político es la fuerza de resistencia y creación de un pueblo y eso es porque hay un anhelo de vivir y de vivir mejor. Y eso es fuerza, porque eso es lo que da potencia, y le llamo potencia, el poder. Ese es el contenido del poder. Pero ese poder se logra cuando hay consenso. Cuando se divide, por ejemplo, un partido entre sus miembros, porque cada uno tira para su lado, pierde poder. ¿Por qué pierde poder? Porque el estar todos juntos da coherencia a la fuerza. Pero si cada uno tira para su lado, pierde la fuerza ese auto o ese camión o ese mecanismo o ese cuerpo político. Y entonces ustedes ven que por ahí hay divisiones y entonces hay que intentar superar, discutir y llegar a consenso. Por eso se hacen elecciones. ¿Qué significa una elección? Una metodología por la que cada uno expresa algo y como no hay otra manera, la mayoría hay que aceptarla, porque son más y los menos tienen que plegarse, pero tienen que plegarse disciplinadamente y puede ser con un criterio crítico, pero tienen que seguir guardando la unidad. La fuerza unitaria da poder. Y dije, la tercera condición del poder es la factibilidad, o decir que lo que yo haga es posible. Y esto va a ser un principio que lo vamos a tener siempre presente. No puedo intentar algo imposible. Entonces, el poder, ¿dónde reside? Dijimos que la sede, el lugar, el asiento del poder es el pueblo, es la comunidad política y los representantes, como su nombre lo indica, todos los que se eligen para cumplir funciones de gobierno, no, miren, estoy hablando de gobierno. De paso, hay que ver que el poder, y ya lo vamos a ver después, se distribuye en tres niveles. El Estado tiene primero un poder gubernamental o gobernamental, el gobierno. lo veremos después más despacito, pero gobiernos son todos los elegidos, desde el presidente hasta un alcalde y hasta el miembro de una, cualquier puesto electivo, eso se los cambia, y se los cambia por cuatro años o por seis años. Estos están ejerciendo el poder y dejan después y vienen otros y los reemplazan. Esos son los elegidos. Dos, hay un poder administrativo. Estos son los empleados, los empleados de todos los lugares, desde el municipio o de la delegación, de la legislatura o de la policía o de quien sea, es gente que no fue elegida, se le paga un salario para cumplir funciones de oficina, son empleados, pero cuidado, tienen poder, porque conocen los mecanismos y conocen cómo se hacen las cosas y pueden informar o no informar y según informan ciertas cosas y en la administración hay un poder administrativo. Pero hay un tercero que no está desarrollado que es el poder participativo. Y este es algo que vamos a hablar largo muchas veces que es debe organizarse el poder participativo y no está organizado. El Estado moderno es representativo, pero el pueblo no está organizado participativamente. Elige los gobernantes, el pueblo, el Estado y el pueblo. El pueblo elige a los gobernantes, pero después se va a su casa y tiene que esperar tantos años para elegir el próximo presidente. Si es muy malo, no lo elige, tiene un último juicio, pero mientras tanto en seis años no hace nada y ¿qué hace cada semana? Puede participar, no hay instituciones de participación política del pueblo, puede decir, el pueblo no tiene participación, esto vamos a hablar, porque hay que organizarlo en el futuro, es necesario organizar un poder participativo donde el pueblo que es obrero, que es empleado de la industria, que es maestro, que tiene un oficio, es agricultor, que no es político y no tiene tiempo para la política, sin embargo, participe. Quizás cada dos semanas, un sábado en algún lugar, una escuela, el atrio de una iglesia, una placita, se reúnen a discutir cosas, pero administrativamente o mejor legalmente, eso tiene que estar en la constitución, pero no hay en la constitución del país ninguna de las que hubo la organización del poder participativo, eso ya lo veremos. Entonces, hay tres gobiernos, tres niveles del ejercicio del poder, pero la sede de ese poder es el pueblo, pero esto debería ser, esto es justamente un principio ético, la sede del poder la tiene el pueblo, pero de hecho como elige un representante, siempre se discutió en la política, bueno, yo elijo el representante y debo delegarle el poder. hay una delegación, porque él ahora va a funcionar con mi poder que se lo he concedido que él lo ejerza y en cierta manera yo me he restringido a no ejercer el poder, sino el gobernante, porque si todos queremos mandar es el caos, entonces nos ponemos de acuerdo que vamos a elegir alguno, en principio el mejor, para que le deleguemos el poder y entonces pueda gobernar y nosotros obedecemos a lo que hemos elegido, o es decir, si fuera justo, nos obedecemos a nosotros mismos porque hemos elegido a un representante. Esto está en crisis en todas partes. La democracia representativa está en crisis porque a veces los que son elegidos representantes se olvidan del pueblo y empiezan a gobernar para ellos. Ese es el tema. Eso es justamente un autor economista alemán llamado Carlos Marx. Dice el gobierno el representante en vez de servir al pueblo porque fue elegido este gobierno del Estado fue elegido para servir al pueblo se sirve del pueblo y ahora entonces los gobernantes forman una clase política y es donde empiezan a poder aprovecharse del ejercicio del poder que lo recibieron por representación pero ellos creen ahora ser la sede del poder entre ser representantes y ser la sede del poder está el tema de la corrupción miren el tema la corrupción es justamente cuando los representantes se creen que son la sede del poder y no cuando ellos se definen como servidores y aquí hay entonces servicio al pueblo entonces yo voy a hacer un esquema que va a guiar todo mi curso vamos a a ver unas conceptos pues si empezamos a formarnos políticamente yo espero que en el día del futuro un millón de participantes militantes de Morena puedan empezar a leer y pensar estas cosas y estén entonces formados y cuando alguien les pregunte algo sepan responder y no que es el poder político voy a saber que es la corrupción robar no antes de robar y eso ya es es saber dónde está la sede del poder si la sede del poder está en el pueblo yo tengo que servir al pueblo y entonces pongamos los senadores han sido elegidos para legislar y en servicio del pueblo leyes que sean justas para que el pueblo esté mejor pero puede que alguno ya quiera hacer reelegido por ejemplo pero no está en la ley entonces empieza a maquinar para que lo elijan y por qué quiere que lo elijan para servir mejor al pueblo o para seguir teniendo más poder para poder ser elegido en el futuro de nuevo y tener un buen salario y hasta para escalar porque quizás era un mero alcalde y ahora quiere ser gobernador entonces empieza a maquinar y tener influencia y dar un dinerito como dicen un cañonazo a alguien para que lo vota y entonces empieza a hacer un proyecto personal porque cree que él es la sede del poder para pasar de alcalde el día de mañana a ser gobernador y entonces ya tiene un proyecto personal para ejercer el poder él porque es la sede y empieza a no poder ocuparse de las funciones que tiene de hacer buenas leyes si es un diputado o senador o si es un alcalde hacer bien las calles y lograr la luz y el drenaje de los barrios y en vez de estar preocupado de eso está haciendo trenza para que lo voten y para poder tener más poder cuidado lo que está haciendo es usando el poder representativo delegado lo empieza a ejercer como si él fuera la sede del poder y entonces a la gente le exige obediencia y esto es lo que dice justamente un autor el poder es dominación legítima ante obedientes yo digo eso es contradictorio y es corrupto el poder no puede ser dominación el poder es un servicio pero si yo quiero mantenerme en el ejercicio delegado del poder y seguir cumpliendo las funciones entonces empiezo a trabajar para eso y toda la élite política se empieza a corromper y entonces miren que cosa hemos llamado potencia al poder del pueblo eso eso es la sede pero esa potencia se tiene que expresar en instituciones lo vamos a ver despacito porque como opera una asamblea que se reúne y dice nosotros somos como pueblo la sede del poder como ejercemos el poder la manera y esto ya va a ser un tema pero por ahora lo anuncio la manera de ejercer el poder es a través de instituciones entonces la potencia crea instituciones a esto para una palabra técnica le voy a llamar potestas entonces ustedes tienen que empezar a a tener un vocabulario empiezan ustedes a ser un poquito ya ciudadanos juntos que empiezan a conocer un poco más no es asunto de 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 que les diga el estado si el estado y que el estado vaya a saber que la democracia si la democracia se vota no tiene nada que ver es otra cosa y que la soberanía y es importante porque le quieren sacar el poder a un policía comunal porque viene el militar en nombre de la soberanía del estado y mete preso al policía comunal y yo que hago no sé que pasa pues no tengo ninguna idea ni que soberanía ni si tiene razón el policía comunal o tiene la razón el militar que opera en nombre del estado se entiende algo lo que digo algunos ya como estamos haciendo un curso algunos me miran y dicen de que estará hablando este hombre porque algunos dirá no entiendo nada algunos de ustedes dirá y de los que me escuchan después viendo las grabaciones no entiendo nada de lo que está hablando este hombre pero entonces mire la primer conclusión hay que ser auténtico no entiendo nada de lo que es la política y cómo va a votar después si usted no entiende nada de lo que es la política ah que me gusta porque es simpático viene por acá y le doy el voto no hay que saber qué significa lo que está diciendo qué proyecto el país tiene tiene que ser un país culto de política y no un poco así como un pobre que no sabe leer ni escribir entonces le doy algo y lo mira al revés y no sabe lo que significa el libro y bueno mala suerte es analfabeto pero es porque es víctima de una dominación y por eso es analfabeto pero no sabe leer y un pueblo puede no saber nada de política y entonces elige vaya a saber por qué porque le compraron el voto o le dieron una despensa y ya vendió el voto porque total entre tener una despensa y no tener nada mejor una despensa y ni sé qué es lo que entonces necesitamos un pueblo que sepa de política al menos lo primero para que después pueda juzgar metieron en preso a un policía comunitario de una comunidad indígena pues injusto porque ellos tienen derecho a protegerse ¿por qué? porque ellos ejercen la soberanía ¿por qué? porque la soberanía anoten la palabra soberanía es justamente lo que un pueblo tiene como sede del poder eso es la soberanía ya se lo estoy definiendo porque son la sede el lugar del ejercicio del poder son soberanos no Estados Unidos no es soberano en México es soberano en Estados Unidos pero no en México ahora ese poder del pueblo se objetiva se hace algo externo en las instituciones vamos a ver cuántas y cómo se organizan las instituciones hay instituciones de distintos tipos y cada institución tiene funciones y justamente llamamos funcionarios los que cumplen funciones funciones funcionarios y hay funcionarios que no funcionan si el funcionario que es un representante un diputado yo lo elegí para que obre en mi nombre eso es representar piensen yo no puedo ir a una fiesta porque tengo que hacer otras cosas entonces le digo a mi hijo anda a la fiesta en mi representación y diles que no pude estar pero que es como si yo estuviera y entonces lo envío y entonces llega mi hijo a la fiesta le preguntan quién es usted no, no yo soy me envió mi padre soy su representante mi padre no está aquí pero yo lo represento lo presento aquí porque él está ausente entonces la representación es elegir a alguien que va a obrar en mi nombre ah y si me traiciona y no cumple lo que yo le pedí es un mal representante es un mal presidente municipal es un mal diputado es un mal policía también porque el policía se lo elige para guardar el orden que también decidimos que los que no cumplan el orden que nosotros hemos decidido le tenemos que poner en orden y para poner en orden hay que decirle algo compañero tú respeta la ley porque la hemos hecho todos cuidado si la ley es justa porque si la ley es justa habrá que cambiarla eso ya lo veremos de a poco entonces vean ustedes representar el representante entonces cumple una función el representante de servicio al pueblo estas flechas A el poder crea la representación la institución las instituciones se representan y la representación sirve al pueblo tres flechitas A B y C esa es una secuencia de flechas justa adecuada pero si alguien es representante pero en vez de servir al pueblo se sirve a sí mismo eso es la corrupción y ahora la sede del poder no está en el pueblo sino está en la subjetividad del representante el policía dice yo soy la autoridad y usted no pasa pero si tengo derechos según la ley no no pasa nos arreglamos y entonces le doy algo y dice pase bueno ese arreglamos es corrupción mutua es el ciudadano que puede tener la razón pero si la aplica la ley es muy larga de cumplir o es muy cara entonces para simplificar el juez de ese acto malo que yo hago que sería el policía yo lo corrompo y eso es nos arreglamos pero miren eso es una expresión universal y y todos lo estamos haciendo a veces más de una vez por día ay 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 entonces somos un pueblo corrupto y corruptimos a las instituciones porque nosotros le ofrecemos eso pero no solo el pobre ciudadano los millonarios que ahora vemos que mire esta mañana salió en el diario hay como trescientas empresas que falsifican documentos y entonces los grandes capitalistas que tienen miles de millones presentan gastos que no han hecho eso es corrupción porque no es pagar lo que se debe pero también el empleado que es el poder administrativo también se corrompe porque mire si uno le presenta a un empleado de impuestos algo falso y y deja de pagar tres mil millones de pesos no son migajas y por lo tanto el empleado poder administrativo dice pero aquí esto no funciona yo estoy viendo que no funciona entonces el otro dice como al policía de tránsito nos arreglamos pero ahí ya no son cincuenta pesos ahí son pa diez millones veinte millones al empleado porque dejo de pagar miles de millones y entonces todo se empieza a corromper porque el que es la sede del poder ahora no es el pueblo sino es la institución y ahí es donde se produce la corrupción miren alguien podría estar corrupto y no robar nada hitler hitler fue un político alemán tenía una ambición de poder fenomenal el hombre hacía hay cientos de miles y con la música y los la teatralización de los actos y este hombre se sentía adorado por las masas a su vez fascistas que él dominaba no no quería robar eso no era su fin su fin era ejercer una autoridad omnipotente y que todo se le encara también estaba corrompido pero no robando sino por ambición al poder es otro tipo entonces no creamos que toda corrupción es de dinero hay corrupciones que son por otros motivos pero en ambos casos hitler wow ese sí que creía cuando iba marchando y veía todos sus soldados y subía a una estrada muy muy dibujada y proyectada por un gran arquitecto porque los actos públicos eran como obras de arte la música era de Wagner que es un gran músico alemán pero que pone mucha fuerza y trompetas entonces la gente veía como una música que movilizaba la la emoción y que cuando este hombre subía parecía un dios y eso para él le causaba un infinito placer el placer de ejercer el poder estaba profundamente corrompido y no le interesaba robar robar es uno de los modos de la corrupción el más vulgar y el el primero pero que hace mucho mal a la sociedad porque se apropian del bien común para su familia y después piensan en sus hijos y sus nietos y puede que a él lo metan preso pero después nadie pide a los herederos que devuelvan todo lo que robaron y ya forman parte de la élite del país corrupción entonces es un tema fundamental la corrupción es en el momento en que el que ejerce el poder porque se puede ejercer un poder justo yo ejerzo el poder en nombre del pueblo y como servicio al pueblo y tengo que saber que tengo que ser también respetado en tanto que soy un representante del pueblo y si a mí me humillan como persona pues no es problema pero si me humillan como representante humillan al pueblo entonces no lo puedo aceptar hay mucha diferencia entonces esto está en el fondo de lo que nos acontece ahora ¿cómo hacer para que los que ejercen el poder tan sobre todo el poder gubernativo o del gobierno y el administrativo todos esos empleados también que perdonan deudas en nombre propio pero mochan el asunto a mí me corresponde el 10% que ha pasado que ha pasado en la subjetividad de ese representante que era un ciudadano mire muchos de los ahora diputados senadores gobernadores y todos de morena hace un año y medio eran quizás un obrero bueno militante responsable y demás y de pronto a la suerte o como fuera lo eligieron y ahora es elegido y tiene una función ahí empieza el problema él ganaba en su trabajo 20 mil pesos ahora ganas 100 mil si si se atiene al salario del presidente si lo nombran juez puede seguir ganando 400 mil los jueces no se bajaron el salario conocen la ley y se la aplicaron a sí mismo para no bajarse el salario dijeron que era anticonstitucional el bajarse el salario disputa legal para eso sirve ser abogado pero no vaya a ser que esté corrupto porque sólo la ley no es beneficio del pueblo sino en beneficio de un poder legislativo y entonces hay que ver cómo hacer para que no se produzca esto o para corregir a los que están ahí ese es el tema de la ética y la política miren que tema más simple pero qué complicado cómo hago yo para alguien que tiene un proyecto de de no ser diputado sino gobernador de decirle mira primero piensa en el servicio al pueblo y después veremos quién elegiremos y quizás no seas tú así que no te prepares tanto y usa tu inteligencia tu voluntad tu tiempo para hacer bien a la gente hay tantas cosas que hacer y sin embargo a veces pues no no hacen esas cosas porque están preocupados en labrar su proyecto personal de ejercer el poder en el futuro entonces ahí viene el tema de la ética la ética qué será y cómo podemos enseñarla es un problema muy antiguo se puede enseñar la ética en qué consiste la posibilidad de que un partido forme éticamente a sus militantes debo decir que es más fácil en la juventud porque porque empiezan y si empiezan con buen ejemplo y teniendo las ideas claras puede estar mejor pero ya los que han practicado política en algún partido ya están contaminados y entonces de pronto Morena empieza a reproducir las actitudes de los otros partidos y no es que se transforme en el PRI sino que el PRI mismo era el ejemplo de un tipo de ética y entonces ahí tenemos un problema de qué educación de los militantes tenemos que responsabilizarlo y por eso entonces tenemos que pensar qué es la ética y cómo también enseñarla no sólo en un partido sino en la escuela en la familia en la universidad pero no hay enseñanza de ética en ninguna institución pedagógica y se enseña una ética muy pobre y que no atrae para nada ni al niño ni a la juventud ni al ciudadano porque son reglas obligatorias desde afuera y entonces exigen una disciplina que es aburrida diría yo y entonces la ética pues no 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 está funcionando en este momento qué es la ética voy a dedicar unos minutos y en esto me gustaría casi entrar a discutir con ustedes cómo hacer para que una persona tenga en su vida y en su acción política una coherencia ética qué es la ética o sea que se habla mucho los valores yo casi le preguntaría hoy por primera vez en una pregunta y respuesta han pensado ustedes alguna vez qué significa eso de valor ético y lo voy a poner en cuestión pero para empezar a a discutir un poco qué será un valor ético a ver quién me dice algo la señora muy bien mire mire qué bueno dice le dijo tú quién el abuelo que no debía robar pero entre otras cosas porque Dios indicaba que no había que robar lo que pasa que en nuestra sociedad la presencia de Dios es menos fuerte que en el pasado y entonces habría que poder fundar una ética que el que cree en Dios está muy bien pero el que no cree en Dios hay que crear otro fundamento de la ética ahora eso es lo que vamos a empezar a hablar pero entonces qué es el valor ético porque dijiste que había que cumplirlo porque Dios lo quería pero en qué consiste por ejemplo me dijo que no había que robar sí pero después estudié la preparatoria y allí me enseñaron ética con él y de gozar y entonces ya estudié otra carrera y ahí no debíamos hacer nada que fuera perjudicar al partido bueno dice bueno vamos a empezar tú dices muy bien es lo que la gente piensa no hay que perjudicar al otro qué significa en qué yo perjudico a alguien yo le digo hay que sacarle esa mola o hay que ponerme una amalgama y eso no sirve esto quiero nada más el dinero no estoy pensando en bienestar en que tengo una buena amalgama en que tengo que poner el mejor material en que tiene que funcionar para que sea mejor que sea mejor y lo que le pague sea lo mismo claro pero para eso habría entonces que tener una concepción comunitaria donde los otros forman parte de esa comunidad hay una poesía de Guillén que dice yo soy porque tú eres yo soy porque si tú no fueras yo no sería por ejemplo con respecto a la madre y al padre si mi padre y mi madre no fueran yo no habría nacido y yo siempre pregunto a su vez y qué mérito tuve yo de nacer se lo pregunto a ustedes qué mérito tuve de nacer a ver díganme algunos de ustedes por qué mereció nacer se dan cuenta de lo que estoy preguntando esto quizás no se lo preguntaron nunca en la vida nunca pero habría que preguntarse en lo primer lugar a ver ¿cómo? no, no escuché sí, sí pero eso no es merecer yo a ver eso no es que yo lo merezca me trajeron por el acto del amor ¿de quién? de ambos padre y madre ah pero eso yo estoy preguntando no qué es lo que cuál es el amor que me produjo no, no yo no digo eso yo pregunto yo merecí nacer ¿por ser el ganador? ¿por ser el ganador? ¿de qué? ¿por ser el ganador? si usted no era la pregunta que le estoy haciendo es es de sentido común nadie puede merecer nacer nadie porque para merecer hay que ser y si no he nacido no puedo merecer entonces nacer ¿qué es? es un don miren qué notable es un don es un regalo no lo merezco y por eso y por eso que la justicia significa miren lo que significa pagar el don con otro don y esa es la ética de los pueblos guaraníes en Brasil los pueblos los pueblos guaraníes dicen nadie merece nacer todos somos deudores por más que sea la reina de Inglaterra o el señor Slim el señor Slim no mereció nacer nació por el amor de su padre pero él no mereció nada ¿cómo se paga el haber recibido ese don dando un don entonces los guaraníes decían la única manera de pagar claro ellos creían en los dioses pero yo puedo hablar del destino la única manera de pagar a la naturaleza al universo a Dios a quien sea el haber recibido un don gratuitamente es dando algo gratuitamente y ahora sí yo lo recibí gratuito y ahora lo pagué gratuitamente entonces miren los guaraníes tienen eso en el fondo de su economía el que vende o compra queda deudor porque no paga su vida como don solo cuando yo regalo algo pago el don de mi vida entonces ellos invitaron a los conquistadores españoles a la fiesta de la cosecha que además era un don de la naturaleza y entonces los españoles comieron y estuvieron muy contentos con los indígenas se fueron a su casa pero el año próximo había hora que trabajar a la tierra para poder tener otra cosecha y entonces los indígenas guaraníes en Paraguay Brasil justo el lugar donde ahora se está quemando la selva en Brasil dijeron a los españoles ustedes recibieron el don ahora tienen que trabajar con nosotros el campo para volver a tener una cosecha y los españoles dijeron yo trabajar el campo de ninguna manera y entonces los indígenas dijeron esta gente son locos son irracionales no saben que al haber recibido un don quedaban comprometidos ahora a donar y entonces los españoles no fueron pero los indígenas tenían una economía del don y no del vender y comprar y tenía una ética justamente que justificaba lo que usted dijo ¿por qué yo tengo que ayudar a otro? porque yo recibí la vida de otro sin merecerlo que fue la comunidad donde yo nací entonces hacer un bien al otro no es algo así en el aire es pagar en justicia a otro de la comunidad porque mi vida la recibí también como un don entonces ya hay que decir no somos individuos aislados en que nosotros por nuestro trabajo merecemos el triunfo y la riqueza eso además pero el ser la inteligencia que tengo lo que tengo lo he recibido en la comunidad quiere decir que el pueblo es una comunidad y no hay individuos aislados que puedan decir yo tengo derecho a tal y cual cosa un momentito la comunidad te lo dio todo desde tu padre a tu madre y todo lo demás ahora tú tienes que retornar y entonces ya empieza a ser otra economía otra política y otra concepción de la que tenemos ¿por qué? porque nosotros somos fruto de una cultura moderna y económicamente capitalista en que creemos que cada uno es un individuo independiente y después en la economía sobre todo se cree que cada uno lucha con el otro y triunfan los más fuertes y los más débiles para el fondo no hay solidaridad no hay bien común hay competencia hay egoísmo y ganan los más fuertes o los más capacitados pero también los más capacitados más inteligentes más fuertes más disciplinados también los recibieron como don no lo merecieron una familia de gente más inteligente procrea hijos más inteligentes y uno que tiene más cultura le da más cultura a los hijos uno que no lo puede dar porque ha sido explotado pues el hijo es víctima y sin embargo es igual al otro y es miembro de la comunidad entonces detrás de esta concepción de corrupción y de un proyecto personal de competencia con los otros donde les voy a ganar porque soy el más fuerte o el más inteligente o el más entre comillas vivo esa sociedad no funciona porque al fin se queda subdesarrollada las grandes países yo pienso que hay países de gran solidaridad social por ejemplo los noruegos ya lo he nombrado pero lo vuelvo a nombrar país que está casi en el polo que tiene un frío terrible que en el verano tienen dos horas de de noche y en el invierno tienen dos horas de día son una situación muy difícil pero entonces por solidaridad han logrado un gran desarrollo son hoy los países que tienen más desarrollo per cápita o es decir individualmente un noruego es más rico que un alemán o un norteamericano porque están más desarrollados pero que pasa son solidarios piensan en los otros entonces el primer principio de una ética sería recobrar el sentido comunitario como la base de la existencia humana y esto esto lo tienen muy claro nuestros pueblos originarios que notable los indígenas esto lo viven todos los días no tienen mucha tecnología no tienen auto no tienen pero tienen una ética a la cual nosotros tendríamos que aprender entonces cambiar la mentalidad es muy complicado porque si no cambiamos la subjetividad le podemos hacer mejores caminos un cierto desarrollo pero en el fondo la gente va a ver ricos cada vez menos y pobres cada vez más y más pobres y no va a haber manera de la igualdad porque no vamos a lograr la igualdad dando becas sino viendo el sistema en que vivimos el capitalismo hay empresarios los empresarios pagan salario pero miren que cosa pagan salario al obrero una parte de lo que produce y hay una parte que no paga entonces en el salario del obrero una parte se lo pagan y hay otra parte que trabaja y no le pagan salario y eso se acumula como ganancia en la mano del empresario los empresarios son cada vez más ricos y los obreros son cada vez más pobres y eso es el capitalismo entonces hay que cambiar la mentalidad pero hay que cambiar el fondo del sistema y esto es ética la justicia significaría dar un salario justo pero si el salario fuera justo no habría ganancia y ya les iré demostrando muchas otras cosas entonces necesitamos una formación ética de nuestros militantes y en eso yo voy a hablar más adelante cuáles son los principios éticos fundamentales yo no voy a hablar de valores éticos estoy en contra de la ética de valores todos hablan de valores no saben mucho qué significa no, no hay que hablar de principios qué significa valor esto es más abstracto y a ver si podemos pensarlo hoy es una clase más teórica el café tiene valor ¿por qué vale? porque me despierta y porque me saca la sed dos cosas ¿qué es el valor del café? ¿cómo? mire vamos a ver ¿cómo? mire qué bonito nos acercamos una cosa vale tú dices porque cumple una función eso de manera más simple es que tiene valor porque cumple un fin ¿cuál fin cumple el café? sacar la sed y despertar activar las neuronas del cerebro y vale pero ¿por qué vale? porque quita la sed mire entonces ahora vamos a empezar a ver una una cadencia y lo voy a dejar que ustedes lo vayan haciendo el café quita la sed ¿qué es la sed? la sensación de falta de líquido es la falta de líquido muy bien falta eso le llamamos una negatividad falta de como el alimento es falta de comida el hambre muy bien falta de agua ¿qué significa quién puede tener falta de agua? ¿cómo? un ser vivo ya estamos empezando a entender el asunto es un ser vivo por ejemplo dame un ejemplo de necesidad del agua sin ser sed y estando vivo la planta la planta necesitas agua pero no tiene sed porque no tiene sistema neuronal ni cerebro y no tiene conciencia le falta el agua pero le falta el agua se seca y por último ¿qué le pasaría si al ser vivo no puede tener agua? se muere aunque ustedes no crean estamos estamos en el fondo de la política de la política y van a ver ustedes cómo es la cosa este vaso tiene valor porque efectivamente me cumple la necesidad de tener agua y la sed es como la luz roja que me dice falta agua o si se me enfrenta el estómago tengo hambre falta comida o si en la piel tengo frío falta cubrirme y miren que notable el ser humano surgió por el lago Vitoria de el África hace millones de años y había más o menos 28 grados 28 grados el testículo masculino tiene 28 grados y el cuerpo tiene 36 pero el testículo sigue teniendo la temperatura de la aparición del ser humano cuando sube la temperatura tengo calor y tengo que inventar algo porque me sudo pero cuando van hacia los polos y baja la temperatura ¿qué hago? agarro la piel de un animal y me la pongo como vestido de un oso ¿por qué? porque si pierdo temperatura el ser vivo se muere entonces la lógica es todo tiene valor en tanto está ligado al cumplimiento de una necesidad que es una falta de un aspecto del ser vivo y si no lo puede cumplir se muere quiere decir que la muerte injusta es el mal y el poder vivir bien es el bien y ahí estamos al fondo de la ética pero miren que notable esto fue enunciado hace más de 5.000 años una ética de principios 5.000 años y esto se transformó desde el Egipto a los griegos y también a los hebreos y de ahí vino al cristianismo y al musulmán y llegó con Hernán Cortés pero también lo mismo pensaban nuestros pueblos originarios miren que notable vuelvo al cuento un mito un mito ¿sabes? los pueblos cuando no puede dar una explicación racional por laboratorio en la ciencia crean mitos pero cuidado los mitos no son cuentitos para niños decía mi profesor en la Sorbona en Francia el mito es una narración racional en base a símbolos entonces miran ustedes como los egipcios que tienen aquellas pirámides que son tumbas y hace 5.000 años empezaron a hacerla tenían un mito que notable ese mito lo cree todo el pueblo o la mayoría del pueblo mexicano el pueblo pueblo no la clase media o alta que es cree nuestro pueblo que cuando alguien se muere después resucita y tanto que el primero de noviembre o dos van al cementerio y entonces lo creen pero no voy a entrar a ese tema después lo explicaré porque no es cuentito para niños es una explicación que la ciencia no puede dar del sentido de la muerte y entonces se hace un mito bien había un mito en que un dios Osiris enfrentaba al muerto ustedes dirán si está muerto como lo puede enfrentar pero los egipcios creían que quedaba un resto del muerto para poder cumplir el juicio final y el juicio final juicio es un acto ético porque ahí se juzga si usted es bueno o malo es una ética entonces Osiris le pregunta al muerto es un mito pero tiene un contenido que hiciste bien en tu vida y entonces el muerto tiene que justificar para que lo resucite porque si no hizo nada bueno no resucita y entonces en el capítulo 125 de un libro que se llama libro de los muertos miren que cosa el muerto dice yo que bueno hice en la vida di de comer al hambriento yo di de beber al sediento yo di de vestir al desnudo y una barca porque en el Egipto había inundaciones la gente se moría cuando subía el Nilo tenía que tener un bote una barca para no morirse una barca al peregrino a Egipto el el dios Osiris del mito le dice haz hecho justicia miren que criterio ético dar de comer dar de beber dar de vestir pasaron 30 siglos 3.000 años estoy hablando de ética y en el año cero que lo imaginamos en la era cristiana el fundador de cristianismo dice puso unos a la izquierda los malos y otro a la derecha los buenos el mismo mito y entonces dijo venid benditos de mi padre porque diste de comer al hambriento de beber al sediento de vestir al desnudo y como no había un río grande en Israel una casa al que no la tiene cuatro necesidades materiales como criterio del juicio final así que el pueblo mexicano unos son católicos otros son protestantes y otros son de nuestros pueblos originarios todos tienen ese criterio ético 18 siglos después en 1870 y tanto Engels el compañero de Marx dice las cuatro necesidades fundamentales del ser humano necesidades son comer beber vestir y tener un alojamiento ¡guau! el marxismo pensaba como el fundador del cristianismo y como Egipto hace 5.000 años y los criterios son vida-muerte si no das de comer se muere ah le diste de comer permitiste que vivieras eso es el bien y no es eso la política la política agraria tenemos que producir el maíz y viene el 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 país tragénico y y nos envenena nuestro maíz y nuestro pueblo se muere de hambre porque inventó el maíz pero ahora no tiene maíz uno dos ahí hay barrios enteros sin agua y falta el agua si no hay agua nos morimos y la gente tiene tan poco dinero que ni puede vestirse y que decir ni tiene casa eso es actual si yo hago todo esto soy un fantástico presidente que tal le doy de comer a todo el mundo que pueda beber que pueda vestir que tenga casa que tenga educación que abre su lengua que crea en su religión y eso es el gobierno no es tan complicado y esa es la ética oh no son valores es el principio que me dice debes dar de comer debes dar de beber debes hacer justicia si haces todo eso y debes hacer eso y no enriquecerte sin vergüenza porque dejas hambriento a la gente barrios sin agua no tienen ni que vestir no pueden enviar sus hijos a la escuela esa es la política pero esa es la ética y es la ética antigua crítica de hace cinco mil años que tal lo que le estoy diciendo le dirán a usted lógico no no es lógico mi ética es una de las únicas éticas en el mundo que enuncia esto yo soy un profesor universitario he trabajado 60 años ética y he escrito 60 libros se los estoy sintetizando profesor de ética que profesor de ética maestro de ética en la UAM y en la UNAM y además otras cosas anda a la computadora pon mi nombre y ahí vas a tener todos mis libros todas mis cosas bueno en serio sin diríamos así hacer propaganda conozco la ética la empecé a estudiar a los 18 años hace casi 70 años y conozco la ética china indostánica musulmana guantú latinoamericana y todo esto es la ética más universal y materialista pero paradójicamente más tradicional y más crítica más tradicional porque tiene 5.000 años de existencia pero más crítica porque junto a esto dice el rey Amurabi en Babilonia hace 3.600 años hice justicia con el pobre con la viuda y con el huérfano este rey Amurabi cerca de Bagdad que destruyeron ahora los norteamericanos habla justamente de los 3 que no fruto de esto si yo no como y no bebo y no visto y no tengo una casa soy un pobre primero los pobres wow algunos dirán ese es el eslogan del presidente pero ustedes no saben que eso tiene 3.800 años de historia en la ética el presidente en eso es un sabio los que lo critican ni saben de donde lo saca pero es muy antiguo pero a su vez no es asunto de hacer justicia como en mujer sino con la pobre mujer que no tiene varón la viuda y hacer justicia con mi hijo pues está bien pero hacer justicia con el huérfano en la calle eso es crítico entonces es una ética material y al mismo tiempo crítica y eso es lo que vamos a ver como la política lo toma y lo hace principios políticos entonces la ética deviene política en la ética le voy a llamar principios éticos pero en la política le voy a llamar los principios que norman que rigen la acción política y por eso no van a ser principios éticos sino principios normativos de la política si no lo cumplen es mala política ¿no? es buen político pero además no cumple la ética no, no la ética subsumida agarrada introducida en la política son principios normativos si él hace justicia con el pobre cumple la ética y al mismo tiempo cumple con la política porque si yo me guardo dinero soy un ladrón pero además soy más político porque no cumplo con el pueblo pobre si yo le doy todo a mi mujer pero desprecio a la viuda que no tiene quien la proteja soy éticamente mal pero si yo lo hago política soy un mal político entonces no puedo ser buen político sin cumplir estos principios no es buen político el que trama como llega a ser presidente oh es un genio llegó a ser presidente para qué para ser como Hitler como Pinochet como Stalin no llegó a ser un justo que lo hizo para los pobres para la viuda para la huérfano y que les dio de comer de beber de vestir su casa esos son los principios ético-políticos lo voy a explicar mucho más después porque eso es la esencia del momento que vivimos la cuestión ecológica porque a esta gente en aquella época no se le ocurrió por ejemplo decir di oxígeno al que se estaba asfixiando oxígeno como va a faltar oxígeno pero ahora es con la quemazón de la amazona nos están liquidando el oxígeno en la tierra y en el futuro la gente va a estar con un tanquecito atrás puesta en la nariz respirando oxígeno pero no habrá oxígeno entonces le tenemos que agregar otra necesidad para no morir pero es posible que la especie humana muera y no tan lejano dos siglos y no hay más seres humanos en la tierra si políticamente no cambiamos los objetivos de la política porque ahora tenemos que tomar el tema ecológico como el más importante en la política más que la economía más que la cultura y más que todo porque es la vida o la muerte y no no teníamos noticia de eso antes pero ahora nos hemos enfrentado yo lo tomaré muy en cuenta en este curso porque mucho cuidado hay que empezar a pensar en el futuro entonces miren en el fondo valor vuelvo al tema valor tiene un medio como fin para la vida el fin del valor es la vida el café tiene valor porque tengo sed de tanto hablar se me seca la garganta y me activa el cerebro entonces tomo un café el café tiene valor porque es un medio de hidratarme y de activar mis neuronas que me permita dar mejor la clase clase que doy para que Morena tenga una ideología y para que Morena sea un buen partido para que el buen partido cumpla una buena política y para que haga más felices a los mexicanos o es decir vivan mejor el fin es la vida ¿qué cosa? la vida y esto que alguien me lo ponga en cuestión y que busque otro fin detrás de la vida no hay y además si me muero se acabó todo y por eso le pregunté ¿he merecido vivir? y digo no y la vida me la dieron como don y la humanidad la está destruyendo pero la se está suicidando al destruir la vida muere y morimos miren que notable ahora se habla de el antropoceno hay edades geológicas en la tierra pero la última edad le llamamos el antropoceno es la edad en que surgió el ser humano hace cuatro millones de años con el homo habilis el ser humano empezó a modificar toda la tierra lentamente cambió la corteza caminando haciendo caminos destruyendo poniendo rocas primero empezó a modificar la atmósfera porque al cortar los bosques para hacer la agricultura empezó un proceso entrópico donde empezó a consumir el oxígeno y en vez de cazar como los cazadores creó la ganadería pero la ganadería también comió más los bosques entonces nosotros empezamos a destruir la tierra desde siempre eso se llama el antropoceno la época geológica del ser humano pero hace 500 años surgió el capitalismo entonces algunos teóricos hablan del capitaloceno la época de la tierra en que el capital empezó a reinar y lo que pasa que el capital y lo voy a explicar hoy no puedo es destructor de la vida porque la mala tecnología los humos que salen y la destrucción del petróleo y de todo lo hace una mala tecnología pero que está regido por la lógica del capital y entonces desde hace 500 años se aceleró la destrucción de la vida en la tierra y ahora estamos llegando al final este curso va a terminar un poco trágico porque o cambiamos las cosas o nos suicidamos y vamos al suicidio colectivo ya van a ver ustedes entonces eso es política porque el único horizonte que puede tomar las decisiones de parar esta destrucción de la vida en la tierra en la tierra es la política porque puede tomar las grandes decisiones de la humanidad por eso un Trump un soldano presidente de Brasil dice no eso que la tierra se está calentando es un invento porque están hablando del capital los incendios los incendios de Brasil han estado producidos intencionalmente para terminar con la selva y meter agricultura de la soya y la ganadería y vender esos productos son transnacionales o grandes capitales brasileños y están destruyendo el pulmón de la tierra porque el Brasil produce el 25% del oxígeno de toda la tierra quiere decir que por tener los negocios de la agricultura la carne y la minería estamos destruyendo la vida entonces es la bolsa o la vida el ladrón saca y le dice la bolsa el dinero o la vida no no la bolsa de Wall Street o la vida de la humanidad y la bolsa de Wall Street se rige por una racionalidad de la ganancia que determina una tecnología perversa que ella destruye la vida entonces el aumento de la tasa de ganancia es una proceso y la afirmación de la vida está en contra de esa tecnología y entonces ahora vamos a tener que elegir entre la vida o el capital no hemos llegado en México a eso ni tampoco Morena Morena está para dar los primeros pasos de un proceso posible algunos quieren que sea más radical pienso que no puede pero si piensan que ir más a fondo es lo necesario yo digo sí pero a largo plazo entonces por eso hay que saber la política porque a la larga hay que defender la vida pero quizás en un siglo pero hay que crear las condiciones y entonces van a ver ustedes que eso nos permite ni ser extrema izquierda que dicen la revolución ahora y disolvamos el Estado no compañeros más despacio pero tampoco vamos a incentivar el capital y seguir en su lógica para acabar la tumba de la humanidad en México tampoco entonces tenemos que tener claridad teoría eso es tener una política hoy mundial mexicana creativa y novedosa lo que yo estoy diciendo lo puedo decir en cualquier parte de la tierra y si van a mi página verán que yo he hablado en 30 estados de Estados Unidos en todos los países latinoamericanos en muchos del África en todos los países europeos en el Asia también en la India he dado conferencias en la China y en fin conozco el mundito casi me da por ahí un poco de claustrofobia el mundo se ha achicado y en nombre de eso es que estoy hablando de la política y entonces yo espero que no se aburran en ciertas cosas muy generales pero van a ir siendo cocidas estamos en la cuarta clase y va a haber 44 y vamos a estar un año y medio para los que queden porque hay muchos temas que tratar y están escritos no estoy improvisando el que quiera leer y no venir a clase puede quedarse en su casa pero por ahí son libros de 600 páginas y son duros de leer por eso los explico creo más fácil pero hay que tener paciencia de con el tiempo ir entendiendo muchos temas bien volveré después sobre ética y política pero termino cambiar al sujeto y al político es entender lo que acabo de hablar por ejemplo entender lo que es la ética y entonces qué pobre qué miserable qué malo qué injusto es cuando un representante lucha para tener un pequeño poder y enriquecerse siendo que tendría que estar siendo responsable de la construcción de cosas tremendas en la tierra hoy eso es ser político no es ser lo de siempre y en nuestro pueblo tendría que tener yo estoy contra la reforma educativa porque no ha cambiado nada del contenido desde el primero infantil del primer grado de la primaria hasta el fin de la universidad tendría que haber una materia que se llama ecología que el niño aprenda a respetar la realidad no gastar luz porque sí no tirar un papel al suelo para ahorrar energía y materia porque tenemos poca desde chiquitos desde que nace y en la universidad tendría que ser ecología e ingeniería ecología y medicina y externos responsables de la vida en la tierra no hacemos nada no hemos cambiado ningún programa de contenido enseñamos lo mismo que hace 30 años y damos textos gratuitos que bonito que son gratuitos pero lo que tienen ahí dentro no han sido escritos de nuevo Morena tiene que escribir nuevos textos y no enseñar lo mismo sino enseñar el futuro y en cambio se llama reforma educativa un cambio administrativo secundario con finalidad política de domesticar a los maestros pero no de hacer realmente un cambio en la educación de nuestro pueblo claro después quiere ser un norteamericano medio comprar lo que ellos compran vivir como ellos viven y por eso se van a Estados Unidos pero Estados Unidos es el país más anticológico de la tierra y es un peligro de la humanidad si el proyecto norteamericano de gasto de materia y energía lo adaptara toda la tierra todos los habitantes necesitaríamos la energía de cinco planetas tierra ellos son el 7% de la humanidad y gastan 30% de la energía entonces imitamos el sistema norteamericano necesitamos cinco tierras para que el sol diera una superficie cinco veces mayor y pudiéramos absorber la energía del sol y no usáramos el petróleo y los bienes que no son renovables no hago una crítica porque es a corto plazo pero no se puede hacer un proyecto basado en petróleo a corto plazo de acuerdo pero a mediano plazo tenemos que empezar a tener energía renovable y la única energía renovable es la del sol hay que empezar a gastar de nuevo en diques hidráulicos la energía hidráulica del viento la absorción de la energía solar otros medios y no usar el petróleo porque en corto plazo se va a terminar y que hacemos después entonces eso es política es una política energética a largo plazo no a el próximo sexenio ni siquiera el próximo siglo habría que hacer un proyecto político para los próximos mil años no vamos a llegar la humanidad desaparecerá antes pero en fin por decirles que es corto plazista queremos en un corto plazo pero eso pero eso puede ser que sea más ir cayendo a un abismo que ya no nos podemos después recuperar y entonces sube la temperatura de la tierra baja las precipitaciones el Brasil está en sequía aumenta la temperatura y usted tira un pequeño cerillo y se quema un bosque ¿por qué? porque está aumentando la temperatura como que no y eso ya es algo que para volver atrás necesitaremos miles de años Groenlandia está perdiendo los hielos para que vuelva a haber hielo en Groenlandia se necesitarán cien mil años la humanidad nunca más va a haber hielo en Groenlandia desaparecerá la especie humana antes y los polos se están derritiendo para volver a meter hielo en los polos no lo verá la humanidad nunca más son cosas duras y eso es política y por eso el partido verde también crece no el nuestro que es una porquería pero Morena tendría que tomar los objetivos del partido verde que es un partido de la vida bueno terminamos hoy la cuarta el cuarto tema seguimos hay muchos y hay que tomarlos con paciencia pero vayan leyendo el chiquito después ya se va a terminar y vamos a pasar uno más grande hasta luego gracias gracias gracias